Venga, vamos a comenzar. Si te parece, comenzamos con las cuatro islas, Cormendera y tres de las Islas Canarias, que han pedido, ojo, el pase a la fase 2. Ya estaban en la fase. En horas saldremos de dudas. El pasado viernes ya tuvimos alguna frente a FK por la protesta de Cayetano. Creo que hay que serenarse un poquito. Creo que todos estamos... Habíamos que haya otro frente abierto contra Madrid por las protestas de los barrios socialistas a cuenta de las ayudas económicas del gobierno. Hablamos de la política errática de este gobierno, que por un lado les dice una cosa, luego de repente se saca de la manga una cuarentena. El hostal Alaja Playa, en el puerto de Santa María, en Cádiz, fue el último en cerrar tras el... Hoy se reúnen arrimadas y casado para hablar de... Perdiendo mucho dinero, ha donado todos sus hoteles, pero en Madrid, en Barcelona y en todos los municipios donde podían ser útiles. El estado presidente de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva y Unidad. Al mundo, cómo va la evolución de la epidemia, los planes de desescalada. Venga, vamos. Hablaremos más, nos las trae Alfonso, pero el estado de alarma no tiene por qué anular nuestros derechos, aunque si permite, están pagando la frustración de miles de españoles que siguen sin cobrar su prestación. Y llevan meses sin ingresar nada, pues acaban dependiendo de la solidaridad. Y estamos viendo que... Alfonso, hoy hay más. A ver, seguro que... Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, y enseguida te dejo hablar y prometo no interrumpir. ¿Tú eres abogado? No voy a contestar. Pero es que el tema no pasa. ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a hacer otro repaso. Emilio, tras estar en prisión, he hecho para saludar a Pilar Vidal, Jaime de los Santos, muy buenas, Antonio Arraez, Diego... Qué bonito, ¿eh? Qué ilusiones. Ahora son todos reencuentros, aunque sea distancia. Para mí esto, de verdad, que llevo toda la semana con unas alegrías. Cada vez que os tengo aquí, físicamente, presencialmente, y dejadme que me encuentre con una persona a la que yo no he tratado mucho. Vamos a hablar de otro dolor inmenso, el de una mujer que pierde a alguien tan excepcional como Michael y el de unos padres que han perdido a un chaval como... Nos atiende Sonia Moldes. Ella es autónoma, está pendiente de... Piño Aborza. Este domingo se celebra el Día Mundial del Reciclaje y en estas imágenes de Alessandro Lecchi y de Ana Obregón. Está empujando ya la puerta. Les despido hasta el próximo lunes y veremos qué pasa con el cambio de fase. Un beso enorme. Pues comienzan... ¡Gracias!